Monuera Montero será el árbitro que arbitrará el Clásico de esta noche entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Llama bastante la atención porque es un árbitro que ha perjudicado bastante al Real Madrid en los últimos partidos que ha arbitrado al Madrid. Sobre todo lo más polémico fue ese penalti clamuroso que hizo Rulli, portero de la Real Sociedad sobre Vinicius, que no fue ni mirado en el VAR por el propio árbitro de campo, pero desde el VAR le dijeron que estaba todo ok y que no había ningún tipo de penalti. Llama la atención sobre todo con la situación que se está viviendo a día de hoy en la Liga, que pongan a un árbitro que ha cometido errores en los últimos partidos que ha arbitrado al Real Madrid, pero esperemos que esta noche sea el arbitraje más justo posible, esperemos que no haya ningún tipo de polémica y esperemos que sinceramente el árbitro lo haga lo mejor posible, que no se cometan errores clamurosos y que no haya ningún tipo de polémica porque sin duda sería lo mejor.